Puebla Capital continúa robusteciendo el estado de fuerza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la graduación de 95 nuevos elementos egresados de la Academia de Formación y Profesionalización Policial. El encargado de tomarles protesta fue el presidente municipal, Adán Domínguez Sánchez. Hoy graduamos a 95 nuevos elementos, 42 mujeres y 53 hombres, de la 42ª y 43ª generación del curso de formación inicial. Con ellos llegamos a un total de 757 nuevos policías graduados en lo que va de este gobierno, confirmando que somos la corporación a nivel municipal en el país que más policías ha graduado. El secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, en representación del gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, acudió al acto, refriendo el respaldo hacia los cuerpos policiales y exhortó a los cadetes a trabajar en favor de la ciudadanía. La capacitación que ustedes han recibido es de alto nivel y que la encomienda que empiezan a recibir desde el día de hoy, que empiezan a ser policías del municipio de Puebla, es para las y los poblanos. Los invito a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a que cada uno de su actuar sea en estricto apego a la normatividad, a los protocolos de actuación que le hicieron de conocimiento durante estas horas impartidas en la academia. Sépanse que tienen un respaldo importante del gobierno del Estado, así como del gobierno federal. Trabajar de manera coordinada nos llevará a un Estado en paz, a una capital poblana en paz. En lo que va de la administración se han formado 757 nuevos policías, convirtiendo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la corporación a nivel municipal en el país, que más policías ha graduado. Concluimos esta administración con 759 policías íntegros, con capacitaciones nacionales e internacionales, y que tuvieron la fortuna de atestiguar de un gobierno con visión en materia de seguridad ciudadana. Un gobierno que le apostó al cambio verdadero y no escatimó en nada para contar con instalaciones de primer nivel. Les deseo éxito en esta nueva etapa de su vida y confío en que serán agentes de cambio positivo para nuestra sociedad. Es por lo que les propongo, compañeros graduados, que lo hagamos una vez más. Miremos a quienes tenemos a nuestro lado, porque todos somos hoy parte de lo mismo. Hoy todos somos policías, y cada uno llevará consigo una lección de humildad, pertenencia, disciplina, carácter y respeto. Ahora los graduados tienen una nueva misión, hacer frente a la delincuencia para garantizar la paz y la tranquilidad de la capital poblana, con imágenes de Jesús Rodríguez Araí Mancilla. Notí 13 Notí 13